Hoy el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el Coronel Maríñez Lora, quien el pasado 30 de marzo era el superior de la patrulla policial que mató a tiros a los esposos Elizabeth Muñoz y Joel Díaz en Villa Altagracia cuando regresaban de un culto evangélico. La audiencia contra el oficial que fue detenido el pasado martes, como comentábamos aquí, fue fijada para mañana viernes a las 10 de la mañana y el órgano persecutor o la Procuraduría General de la República en la nota de prensa especifica que sí tienen pruebas contundentes, que se trata de un caso complejo, pero que han encontrado elementos que comprueban que el Coronel tiene responsabilidad penal en el caso. Esperemos saber qué decide el tribunal mañana, a las 10 de la mañana será la audiencia. Hay también seis otros oficiales que fueron cancelados por petición expresa del presidente Abinader, quien manifestó su horror ante el hecho que nos consternó a todos. Ellos también tendrán que ser sometidos. Que ya están siendo sometidos a la justicia. Al Coronel Maríñez Lora lo han mantenido aquí en Ciudad Nueva, no lo han llevado al destacamento de Villa Altagracia, me parece que hacen bien, porque no lo van a llevar al lugar donde él era el jefe, aunque allá haya sido donde haya ocurrido el hecho. Pero los otros seis sí están allá en Villa Altagracia. Sí, los otros seis sí. Así que esperemos a mañana en la mañana para entonces conocer cuál es esa acusación, cuáles son los elementos que va a presentar el Ministerio Público para solicitar ese año de prisión. Miren, esto, y lo voy a decir muy rápido porque ya tenemos que pasar a la cápsula de Pito, esto revela que no se puede seguir protegiendo o encubriendo a policías o militares corruptos dentro de estos cuerpos, porque tarde o temprano la ciudadanía se revela y ocurren cosas como la que ocurrió. Y ahora, después de este hecho, pues han salido a la luz, la gente ha tenido el valor, la valentía, incluso los padres o la madre de las personas que supuestamente él ejecutó personalmente, algunos jovencitos, han hablado y han dicho, el otro señor que presentamos esa vez, que habló de que él tenía un control sobre el microtráfico de drogas, los puntos de droga en Villa Altagracia, que tenía sembrado el terror, la expresión han dicho es el trujillo. Y entonces, algo que todo el mundo, Sotoboche, sabe que todo el mundo comenta en una provincia, en un lugar, ¿cómo es posible que la policía haya hecho oídos sordos a lo largo de tantos años? Que simplemente, como en otras instituciones, a aquel que ha hecho mal en un lugar, en lugar de sacarlo y procesarlo, sacarlo, deshonrarlo y procesarlo, lo colocan en otro lugar. Eso yo iba a decir. Tarde o temprano, en ese otro lugar, se va a desatar el mismo o peor escándalo. Y le limpian el expediente, lo depuran y no aparece limpiecito. La gente no se atreve a denunciar porque después él amenaza. De hecho, hay un muchacho que está en Francia porque fue amenazado por él, un hermano de una de las supuestas víctimas, hay que decir supuestas hasta que se ha juzgado, ¿no? Que está en Francia porque lo amenazó, le dijo que él iba a ser la próxima víctima. Y él pidió asilo en Francia. Y en Francia, por ese argumento y esas pruebas que él pudo presentar de que se estaba amenazado por este coronel, le están procesando el asilo a este joven hermano de otro asesinado por el coronel Mariñez. ¿Y cómo es posible que nadie en las autoridades policiales hubiese sabido del caso de este coronel y de todo lo que él estaba haciendo a espaldas de su cargo? Es decir, utilizando su poder y su autoridad para beneficiarse y enriquecerse y no solamente eso, sembrar terror y asesinar supuestamente.